Dice que en los años Los amores se envejecen Como un árbol nace Pero el tiempo tiene que caer Dicen que estoy loco Que digo cosas que no pueden ser Como si fuera Un ciego que no quiere Y dicen que Llego esas cosas Son un millón de pocas que dicen Que los sueños ya no tienen Yo entiendo del amor Y sé que será nuestro Y vivirá por siglos a discusión Y me dice que lo nuestro no va a dar Pero estoy seguro de que para siempre Si el amor es verdadero Nunca deja de existir No, no Él nació y está creciendo Y jamás ha de morir Muchos hablan sin saber Nada del amanecer A veces temo que se metan Y destruyan lo que siento Por dentro Muy adentro Pero lo que digo esas cosas Son un millón de pocas que dicen Que los sueños ya no tienen Yo entiendo del amor Y sé que será nuestro Y vivirá por siglos a discusión Son un millón de pocas que dicen Y me dice que lo nuestro no va a dar Pero estoy seguro de que para siempre Es amor, es para siempre Pero la realidad Me dice que lo nuestro no va a dar Pero estoy seguro de que para siempre Es amor, es para siempre Pero la realidad Me dice que lo nuestro no va a dar Pero estoy seguro de que para siempre Es amor, es para siempre Pero la realidad Me dice que lo nuestro no va a dar Pero estoy seguro de que para siempre Este amor me va siempre